¡Suscríbete al canal! ¡Eh, Bert! ¿Esto va a seguir a oscuras mucho tiempo? ¡Espera! ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde me dijiste que fuera? Fallos de comunicación. Dave, anula el camuflaje. Vale, al menos ves a Dave. Sí, veo a Dave. Vale, estoy intentando encender ese módulo. ¿Podrías darte prisa? Ah, las luces fallan. Iris, abre las puertas. Muy cierto, Damon. ¿De qué coño vas, tío? Eh, de alguna forma teníamos que iluminar esa caja, ¿no? Aguanta, te bajaremos. Oh, recuérdame por qué he dejado que me sacaras de la cama para esto. Muy bien. Quiero mejorar los robots de seguridad para que puedan enfrentarse al enjambre. Los sensores de tu armadura registrarán todo lo que hagas. ¿Crees que los robots podrán recopilar mis movimientos? Eh, pues sí. La verdad. Buen aterrizaje, Bert. Gracias. Vale, tenemos que calibrar los sensores, así que sigue a Dave. Vale, ahora no te rezagues. Tío, ahora podría estar de branch. Los gofres te estarán esperando cuando acabes. Los datos se ven bien. Adelante, Dave. Vale, teniente. Después de cada tarea actualizaré tu comunicador. Míralo ahora. Ah, mira. Veo a Dave. ¡Perfecto! ¡Me encanta! Bueno, ahora, al teclado. ¡Excelente! Iris, a por el siguiente módulo. Ya voy, Damon. Vale. El primer paso para preparar a los Divis para el combate es conseguir que entiendan lo que es ponerse a cubierto, igual que tú. Eso significa que necesito más datos de nube de puntos. Empieza poniéndote a cubierto. ¡Vamos! ¡Vamos! Hacia la próxima cobertura. De acuerdo. Ahora desplázate a la cobertura adyacente. Perfecto, lo tenemos. Acércate al muro y ve hacia la izquierda, como si te dispararan. ¡Piu, piu, piu! Vale. ¿Te importaría no salir de la cobertura? Vamos, otra vez. Bien, datos limpios. Ahora pongámoslo más interesante. Nuestros Divis deben saber que les puede alcanzar desde cualquier ángulo. Usa la cobertura para romper la línea de visión de Dave. Sabrán cómo se mueve un auténtico guiar. Vale, me apunto. Dave, saca tu láser automático. Vaya, ¿no me ves? ¡Oh, has fallado! Oye, esto es... bastante divertido. Bueno, terminaremos este módulo con un salto de cobertura. Ponte a cubierto cerca de Dave. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahora salta por encima! ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo vas, chico? Aquí, calentando un poco. Iris, activa la trinchera para correr. Muy cierto, Damon. A los robots no se les ocurre correr a toda velocidad con la cabeza agachada. Vamos a enseñarles cómo se hace. Haz correr a Dave hasta la otra punta. Iris, cuenta atrás, por favor. Tres, dos, uno. ¡Vamos! ¡Bien! Ahora haz que corra hasta el principio. Iris. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Muy lento, Dave. Vale, buen trabajo. Los datos son válidos. Piénsalo. A partir de ahora, todos los divis correrán como tú. Bien por ellos. ¿Y ahora? Iris, prepara el módulo de tiro. Por fin. Módulo de tiro colocado. Vale, coge un láncer. Es el arma de fuego más fiable y versátil de la CGO. ¿Quién no iba a fiarse de un cacharro con bayoneta y motosierra? Vale, se acercan unos guardianes. Quítales el escudo y acaba con ellos. Vivo a tiar en línea. Vale, ahora apunta. Los divis nunca lo hacen. Es algo que debemos cambiar. Ya sé cómo se dispara un arma, a ver. ¿Qué tal estoy, Bert? Sexy, ¿verdad? Ahora intenta disparar a ciegas y cargártelos mientras sigues protegido en la cobertura. Unida operativa. Necesita mi ayuda. ¡Tómala! Incorpora eso a tu chisme. No sé por qué, pero a los divis les cuesta dominar la recarga. Enséñales cómo se hace. ¡Ah! Genial. Van a ser unos gatos fantásticos. No está mal, pero vamos a subir el nivel. ¿Puedes derribar un objetivo en movimiento? Unida de líneas. ¿Qué puedo ayudar? ¡Toma! Es pan comido. Bien, pasemos ahora a los explosivos, ¿de acuerdo? Coge algunas granadas del estante. ¿Quieres que los divis anden lanzando granadas por ahí? ¿Ya conoces al enjambre? Muy bien, ahora coge eso. Iris, trae a unos voluntarios para que el Teniente Walker practique. Sí, querido... Ah... Damon. Eso, Damon. Mmm... Eso no lo has oído. Oye, Bird, ¿crees que reventar divis los ayuda a entrenar? Son unidades de escolta anticuadas. Pensaba reutilizar sus piezas. Vale, esto es igual que cuando disparas. Agacha la cabeza y lanza la granada a ciegas. ¡Ciudadano, prepárate para la detención! Uno menos. ¡Toma! ¡Con los ojos cerrados! ¡Genial! Abre los ojos y apunta hacia el resto. Basta con prepararse, apuntar y soltar. ¡Ahí va uno! Si quieres granadas, coge más. ¡Genial! Ya casi hemos terminado el módulo. ¿Listo para un ejercicio de fuego real? ¿A Marcus le gustan los tomates? ¡Sí, por supuesto que sí! Coge munición y granadas y ponte a cubierto otra vez. Esos divispastores están usando munición eléctrica. ¡Elimínalos! ¡Sin problema! ¡Apunta la cabeza, así caerán más rápido! ¡Cuanto antes, me muero de hambre! ¡Y recuerda ir alternando potencia de fuego y explosivos! ¡No uses siempre lo mismo! ¡Diuda! ¡Se obliga a protetir raros! ¡Desactivada! ¡Realizad una recarga! ¡Para cero ha detenido que vivos legales! ¡Ah! ¡Ahora entiendo por qué necesitas tantos datos! ¡Esas cosas no! ¡Perfecto! ¡Los datos tienen buena pinta! ¿Seguimos? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Genial! ¡Ahora un pequeño ejercicio de medicina de campo! ¡Iris, trae al paciente! ¡Ahora se une a nosotros! ¿Qué le pasa? Yo lo veo bien. Dave. ¡Qué día tan agradable esta... ¡Esto te... ¡Ayúdalo, Dale! ¡Por la ciencia y eso! ¡Te tengo, te tengo! ¡Se agradece la asistencia! ¡Un pequeño aviso! ¡El siguiente va a picar un poco! ¿Qué me estás contando? ¡De ahí! ¡Divi, échale una mano! Damon, esto no forma parte del protocolo de entrenamiento. ¿No estarás divirtiéndote con el Teniente Walker? ¡Iris, no le hagas caso! Creo que tiene un tornillo flojo o algo. ¡Ciudadano! ¡Parece que necesitas ayuda! Eres un capullo, Bear. Oye, hazme un favor y cárgate esa unidad de custodia. ¿Quieres? ¡Usa la motosierra de tu Lancer! ¿En serio? ¡Joder, tío! ¡Qué chungo! Gracias, no te preocupes. Me aseguraré de que lo reciclen. Cuando estés listo para seguir, ve con Daymo. ¿Por qué no? Total, ya ha pasado la hora del branch. Así me gusta. ¡Iris, inicia el siguiente módulo de entrenamiento! Me preparo, Daymo. Coge una escopeta Naser del estante. Esto me va a gustar, lo presiento. ¡Vengo! Elimina a esos pastores. Necesito todos los datos de combate cuerpo a cuerpo. Mira cómo trabajo. Teniente Elmon Walker, se considera un enemigo en el estado. Esa Naser está pensada para el combate a corta distancia. Espérate de ellos sin miedo. Teniente Elmon Walker, se considera un enemigo en el estado. ¡Veje! Se unirá para cindarrarlo. ¡Veje! Teniente Elmon Walker, se considera un enemigo en el estado. ¡A que moda! A mí me encanta. Me adiós de verte. Y... ¡Listo! Buen trabajo. Por cierto, Iris, limpieza en el módulo 7. ¿Estás listo para el módulo cuerpo a cuerpo? Vamos, llevo preparado para lo que venga desde que nací. Ah, sí. Esto... Tú sigue a Daymo. Este es el módulo de combate cuerpo a cuerpo. Primero, usa el cuchillo de combate para eliminar al Divi desactivado. Me parece un poco injusto, pero... Vale. Protocolos de seguridad ciudadana desactivados. Vamos a recopilar unos datos sobre remate. ¡Ja! ¡Remático destino! ¡Impresionante! Excesivo, pero impresionante. Muy bien. Los siguientes son unas maniobras desde la cobertura. Vamos allá. Vale. Cúbrete detrás del siguiente pastor. Y ahora pégale un tirón. Y métele el cuchillo. Casi me sabe mal por ellos. El que algo quiere, algo le cuesta. Alinealo, salta por encima y derríbalo. Y métele el cuchillo. Y empiezo a ver un patrón. Ahora les enseñaremos a contraatacar. Ponte a cubierto. ¡Viene a por ti y contraataca! ¡Excelente! ¡Ahora acaba con él! ¡Vamos! 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 Esto es una masacre mecánica, tío. ¿Ah, sí? ¿Y qué te parece si recopilamos datos de un combate entre iguales? Vamos, ver, que soy yo. No tienes robots suficientes para organizar un combate entre iguales. ¿Tú qué crees? Ya veremos. Prepárate que empezamos. Iris, inicia la simulación de combate 12. Damon, la simulación de combate número 12 no debería suponer ningún reto para un guiar tan experimentado como el Teniente Walker. Siempre te he creído, Iris. Vale. Simulación 13. Mayor desafío, mejores resultados. Lo peor será que él pase una semanita en el hospital. Espera, ¿en el hospital? ¿Cómo? Oh, ya lo verás. Ve con Dave y empecemos con esto. Vamos, saluda a tus compañeros. Hola, compañeros. Saludos, Teniente. Iris, trae a los oponentes. Las unidades enemigas irán a por todas. Dame datos con los que pueda trabajar. Vamos, gente. Arriba el equipo de él. Ciudadanos ilegales, atrapizados. Me desplazo. Objetivo derribado. Inicio recarga. Contactos sutiles organizados y su presión activa. Procedo a atacar a mis objetivos con fuerza en la oreja. Ciudadanos ilegales, atrapizados. Inicio a atacar. Regal y a incidiaza. Procedo a detener objetivos o saco... La unidad me requiere ayuda. ¿Ya está? ¿Por qué aún me queda para repartir? Bien. En cuanto apliquemos las mejoras, el enjambre se llevará una desagradable sorpresa. Espero que hayas conseguido lo que querías. Me voy a comer. Empezaré a analizar la información enseguida. Iris, ¿qué haría yo sin ti? Tiemblo de pensarlo, Damon. ¡Súpera! 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 ¡Esaurulated! ¡ achterpárt使 circula! ¡Súpera! ¡Gracias!